Corea del Norte ha llevado a cabo este lunes su primer simulacro de contraataque nuclear, empleando lanzacohetes múltiples supergrandes grandes calibre 600 milímetros, informa la agencia estatal KCNA. El ejercicio tenía como objetivo demostrar la fiabilidad, superioridad, poderío y diversos medios de las fuerzas nucleares norcoreanas, así como fortalecer sus capacidades, enviando una clara señal de advertencia a los enemigos para que se abstengan de lo que Pyongyang considera provocaciones militares de naturaleza extremadamente agresiva. Durante el simulacro, los militares norcoreanos pusieron a prueba el sistema de gestión integral de armas nucleares a Ekvangasoe bajo la dirección del líder de la nación, Kim Jong-un. Los proyectiles disparados desde lanzacohetes múltiples impactaron en un islote situado a 352 kilómetros de distancia, que sirvió de blanco, detalló KCNA. El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur registró la misma jornada el lanzamiento de varias rondas de misiles balísticos norcoreanos hacia el mar del Japón, pero estimó que todos eran de corto alcance. Según sus datos, los proyectiles sobrevolaron alrededor de 300 kilómetros hasta caer en el mar. Las maniobras de Corea del Norte se llevaron a cabo en medio del entrenamiento conjunto a gran escala de las fuerzas aéreas de Corea del Sur y Estados Unidos, el mayor que ha tenido lugar en la península de Corea. El simulacro liderado por Washington se desarrolla del 12 al 26 de abril y cuenta con la participación de aproximadamente 100 aviones de combate de 25 tipos y 1.400 soldados.